¡Hey! Hello, hello amigos, ¿cómo andamos? Bueno, mire, pues aquí ya estamos en una nueva aventurita el día de hoy. Oigan, este día nos invitaron aquí a un lugar que, bueno, pues tiene historia, tiene historia. Ahorita les vamos a platicar un poquito. Por allá anda Robert, allá anda Santos. Por acá, por este lado, anda nuestro amigo Oscar, que ahorita nos vamos a acercar a saludar. Pero quiero mostrarles antes, amigos, que este terreno, bueno, ahorita ya está prácticamente en etapa de limpieza, porque pues al parecer van a construir aquí en este terreno. Entonces, pues antes de que construyan, pues nos invitaron aquí a venir a checar, a dar unas marcas, para ver qué es lo que puede haber por aquí. Les platico un poquito. Miren, amigos, vean estos muros caídos, que ya, bueno, es cantera, cantera pura. Este, esto perteneció a lo que eran las paredes del templo que aquí había, la capilla que estaba aquí en esta área. Pues amigos, nos platican que acá de este lado, por allá, antes existió una hacienda aquí de este lado. Y bueno, pues ya después por aquí fue un asilo. Y pues como les comento, aquí había un templo, estaba la capilla. Pues el área es bastante grandecita, amigos. Y pues parece ser que han visto arder de aquel lado donde están los árboles. Pero no nada más arder, déjenme les platico que también le cayó un rayo a ese árbol. Y nos cuentan que ya ahorita que está esto prácticamente en condiciones ya de demolido, pues por ahí nos platican que hubo una persona que se encontró una moneda muy hermosa, moneda grande, con alto valor. Y pues bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que puede haber aquí todavía en este lugar. Y sobre todo las marcas que están dando. Pero oigan, antes que nada, también quiero que vean nueva herramienta de radiestesia. Pero no se los voy a platicar yo, ahorita que se los platiquen ellos. Y ya está, la vuelves a poner otra vez. Vean ustedes, Robert, platicanos qué herramienta es esa, por favor. Sí, es que nos acaban de comentar, con esta te da marcaciones. Te fijas cómo se le da el bajón. Cuando haya algún entierro, supuestamente que es de oro, pues. Es cuando se da más el bajón este. Pero pues ahorita estamos calándola. Es que digo, pero me dijeron, no puedo yo decir si sí o no. Ahorita ya les estoy diciendo, y cómo la está calando, miren. Vean, vean cómo se va bajando. Vean, vean cómo se va bajando. Se le da el jalón un sauroso. Se le da sauroso el calón. Me voy a poner de este lado para que ustedes puedan ver cómo se le va bajando. O sea, tú la subes, y ya donde se vaya bajando, ahí es el punto. ¿Y lo subo? Solo se tuerza, se sientes como la mano se te hace así, se le baja. La buena es, ¿eh? Está en aquel lado de allá, entonces. Es lo que les digo que. Y esta me la, me dijeron de esta técnica. Entonces, la estamos probando apenas. Estoy probando esta misma técnica. No sé, apenas vamos a ver. Te fijas, mira. Vamos calándola, calándola. Ya sé cómo se va, ando abajo. Hola, buenas tardes. Ahí es donde me está apuntando hacia aquí al lado. Allá hago yo un entierro para allá. Entonces, ya es así, ya esto, tío. Es con calambre de cobre. Ya es así, tío. Sí da jalón en esta de acá. Pero a mí, no me da más fuerte el jalón. Impresionante cómo se baja, ¿eh? Y fíjate lo raro que a Robert le está dando la marca esta. Y a mí me está dando aquella. Sí. Oh, es cierto, es cierto. Está esto. A ver, y con las pistolitas. Bien, por allá anda nuestro amigo Dani, amigos. Déjenme, les hago zoom. A mí se me hace que... Dani traía ya unos monadas de plástico y las ando sembrando. Por eso... Anda allá, Dani. Está impresionante, ¿eh? Mira, aquí está. Se pone derechito. Rodando. Fíjate cómo se da el palón. ¿Cuál es el palón? Sí, sí, sí. Entonces le digo, ¿quieres traerlo? No, ya sé cómo se mueve, pero a ver. A ver, Carlos, dale otra vez a costal y a Robert. Dale para que vean. Así, ponla. Pero si tiene una nueva técnica. Me voy a poner de este lado para que vean cómo ahora Oscar le va a funcionar. Sí, levántalo. Levanto esto de arriba. Levanto esto de arriba. Apóñala bien, Oscar. Apóñala bien. ¿Así? Eso, sí. Levanta bien. Así esté bien detenido. Ahí está. Ahí está. Y va quedando poco a poquito. Bajando. Levanta bien. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Poco a poco. ¿Vamos para allá? ¿Y hay que caminar para allá? Sí, estoy para allá. Quírate, me voy para acá. A ver, quírate más hacia el árbol. ¿Cómo está? A ver, ¿cuál es el árbol? Ahí está. Ahí está. Para allá me jala. Me jala. Se siente bien machín la rompa allá. Vamos a ver, a ver qué tal. Con esta nueva marca de Robert. Me jala para acá. ¿Qué tal? Te cobre, dices que ese es el hambre, ¿verdad, Robert? Sí, me jala así feo. Sí, sí se ve cómo se te dobla. Sí, sí. Está también. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver que ahorita lo... Vamos a ver que lo calen aquí ahorita. Otro compañero. Y ya, tío, vas jalándole poco, 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 poco. Vean cómo se empieza a doblar. Vean cómo se empieza a bajar. Es que es impresionante cómo te jala. Ahí se va a doblar. Ahí se dobla un poquito ya. Ahí se dobla un poquito ya. Mira, lo chiste es que lo poco, poco, lo vaya. No seas pirata. Miren, amigos, aquí ya está nuestro amigo Dani. Dani, ¿cómo andas? Mira, Dani. Está trabajando algo, ¿no? Mira, mira. Ahí está. Aquí. ¿Qué has encontrado, Dani? A ver, acá está. Una de las. Llevo cinco medallas de aluminio aquí. Órale. Digo que aquí está el puño. Mira. Ahí tienes el tesoro. A ver. Déjame acerco. Me voy a acercar poquito para que puedan ver. Cinco medallitas llevo aquí. Órale. No invistes. Y esta pieza que no sé qué sea. Aquí, Don Rubio. Aquí en este pedazo. Aquí en este exactamente. Ahí me dieron. Solo aquí en este pedazo. Aquí me la hicieron. ¡Guau! Chéquense, amigos. Miren, miren. A ver, parece que ya le dio marca a Robert. Ándale, lo está girando bien rápido. Mira. Aquí me quedas con los marcados de la barra. ¡Sí! ¡Sí! Ándale, ahí Santos. Mira. Tienes que ir con los marcados de la barra. ¡Sí! Pero te gira muy fuerte. Sí. Aquel árbol andaba hundiendo ya. Tienes que ir con las perizas. Tienes que ir con todo. Ahí está el pedazo hacia arriba. No. No, el otro. Plavito, güey. ¿Cuál? Esa. Ah, ya está. Es que le pintaba acá, güey. Ya estamos igual. Yo también a veces no veo, güey. Ándale. ¿Aquí? ¿Un metro? Un metro más o menos. ¿Traes testigo? ¿Traes testigo en la... Sí. ¿Sí? Sí, sí puede ser plata, ¿verdad? Sí. Un metro más o menos. 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 Sí, pues es que me hace una despierta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí estaban. Aquí estaban medallitas. ¿De qué están? Muchas medallitas están saliendo, amigos. Muchas medallitas que le están saliendo acá a nuestro amigo Dani. A ver, vamos a ver ahorita con la TCR4. A ver qué. A ver para dónde manda. Aquí toda esta parada. Se escucha bien. Es que aquí me quiero y va, pero está más profundo. Y ya, ese talacho está bien chido. Esa te manda por acá. ¿Esa trae testigo? No, esa es la TCR4. Ah. Este tiene aquí. Ah, esa ya lo trae incluido, ¿verdad? Sí. Es cierto. Aquí, mis santos. Vamos a ver, esa ha dado muy buenas marcas, esa pistola. Vamos a ver, esa es la TCR4. ¿Y qué, qué? Sí. Este es el malo gringo. ¿Qué, qué, 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 qué? El sombrero era del tiscuido. El sombrero. ¿El charro negro? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí, no se hambrejé. Jajaja. Cállate, ¿no? Es como la bodas que sacamos de las nuevecitas, ¿no? Ahí está el hilo. Sigue marcando, ¿no? Mira. Oye, llegó un tono, ¿eh? Cabe decir que le ha visto a dos pesos. Aquí está. No sabes qué pide porque siento el que anda rondando. Sí, aquí anda, pero no me siento nada. ¿Ah, sí sienten la energía? No, es que yo lo siento. Sí. Dile, sí lo siento. No lo veo, lo siento ahorita. Pero no sé qué es lo que quiera. A ver si se me manifiesta a mí también. Pero si usted quiere. No. Esa va a estar ahora. A laaffle. Un minuto... Ajá. Exactamente, aquí hay algo? Sí. Exactamente. Ahí es donde se le da la moneda exactamente. Ajá. Ok. Otro moneda. Ok. Es donde he marcado, miren. 50 y fue con la igual igualita o que no es diferente no es igual con la pistola con la pistola me dio la marca qué manches con esta qué tal funciona o no si la marca no manches el equipo original no 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 ¿Viste que ahorita no marcó oído? ¿Eh? ¿Viste que ahorita no había marcado aquí? Exacto Que no puede probar un carro Ya le morieron ¿Ya sacaste moneda? Sí, esta moneda Ya la sacaste Es de las vendas Un clip de aluminio Vean como le sigue marcando la radiestesia Y el aparato sigue sonando también ¿Ve? Y te giras rápido, ¿verdad? Te giras rápido ¿Ahí se oyó de quién es? Pues sí, ¿ah? ¿Eh? Es el libro que está ahí por el costado Ve Pues sí, imagínate No le entiendo lo que me dice ¿Te está murmurando? No le entiendo lo que pasa Porque no yo voy de aquí para allá Pero está ahí atrás Sácalo pero Pero qué pide Hay que ver también Qué es lo que pide Nomás es sácalo Y pero pues Es que No pide nada Y No pide nada Adelante Y Aquí es Aquí, ¿eh? Y eso Mira, voy a ir abajo Es esto el punto A ver que hay aquí Mira, estamos bajos ¿Sí? 100 kilómetros La tensión, ¿verdad? La tensión Quiero ver que para allá hay algo grande ¿Para dónde? Aquí es donde se me da el calor Y aquí, mira Nada, nada, nada Y aquí, mira Sí ¿Qué es? Para mí me lo da Aquí es Ah, sí Muy bueno el tono Ya le vi Escúchalo ¿Y te dio la pistola? Es que te dio la pistola, son buenas ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ajá Jala, ahí está ¿Cómo vas a estar? ¿Alguien pesado? ¿Cómo que fuera plata? ¿Cómo que fuera? Es de plomo Pero ve, está marcada Pero ve, está marcada ¿Qué se encontró allá? Sí Ahorita lo siento ¿Se parece plomo? Yo para mí, si no es una pulsera Es un pedazo de tubo de plomo Apachurrado Apachurrado, eh Lo curioso es que se ve blanco Sí Sí, pues plomo O sea, bien pesado Órale Está rara Miren amigos, acá Nuestro amigo Oscar Nos está hablando Que ya sacó una moneda Vamos a ver A ver Aquí la ¿A veces la acasas a ver? Oh, sí, sí, sí Está enterrada ahí Sí Mira Ahí está la moneda Órale Oye, es igual que las otras Llevan tres de esas ¿Ese es de 50 centavos, no? Ah, no, de 20 centavos Ah, ese es de 20 Ese es de 20 Las otras que salieron son de 50 Mira, está marcadita ¿Ven? ¿Ese es una moneda? Claro, claro Claro, moneda es moneda, amigos A ver, miren amigos A Robert le está marcando ahorita ¿Y por aquí? Al árbol que está aquí En la pura entrada De aquí del terreno Vean ¿Cómo está? Les voy a mostrar Ese arbolito que se ve aquí Al lado del bañito Ahí le marca a Robert ¿Por ahí? Ahorita nos vamos a ir Para acá, para este lado Dicen que para este lado de acá Pasaban cosas feas Que de hecho habían venido Hace como un mes Unos chavos A grabar así En la noche Y que salieron corriendo Porque dicen que los asustaron Muy feo Y que los agarraron del brazo Y que de hecho Les dejaron las marcas En los brazos Tenemos 15 minutos Entonces Pues amigos Ahora sí que Como dicen El nombre sea de Dios Y que no nos va a pasar nada ya Porque Porque no me voy a llevar nada ¿Se sigue marcando? Aquí en esta parte Fue donde estaba el árbol Que cayó el rayo O sea es otro Dos veces Dos veces le cayó el rayo Porque decían que allá también Ese es otro Y aquí había un templo Un templo chiquito Como una capilla Ajá O sea la capilla estaba aquí De este lado ¿No acá? Sí La capilla está aquí Enfrente de la pura entrada aquí Y por ahí estaba el árbol Que se cayó Pero no Ya no lo veo Estaba todo quemado Órale A ver si luego nos Pueden compartir fotitos Amigos De cómo era antes Cómo estaba antes A mí no me tocó Venir aquí No me tocó conocer Sí había escuchado De este lugar Pero no No me tocó entrar A ver cómo estaba antes Mientras Robert marca Con la herramienta esta A ver si ahorita Óscar nos comparte Unas fotitos Para que ustedes puedan ver Cómo estaba antes El lugar ¿Sí te manda al árbol? Sí Ahorita te asomas allá Cerquita con la pistola A ver qué Mientras las buscas Voy a grabarle acá Para este lado Esos quesos Mira Santos Para este lado ¿Dónde? Para este lado De allá me marca Como este ladito De acá No Acá me pongo De este lado Miren Miren Santos Allá anda De aquel lado Ahí está Robert Miren ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para este lado De allá Voy a poner aquí Me marca Me marca Un lado para allá Me marca Otro para allá Ahí en el árbol Ahí mira Al lado del árbol Al lado Mira Mira Se marca ahí Sí ¿Ya las hallaste? A ver Vamos a ver Las fotitas Mira Aquí está Aquí está el árbol Que tiene la campana ¿No la viste? Ajá Ahí está la campana Y este es el árbol Que le cargaba el rayo Ok Mira Aquí está esta foto Así estaba Mira Llenos de árboles Había puros árboles Frutales Ajá Y Y muchas plantas Mira Sí está Bien bonito Mira Había frutales Y Además las fotos No ayudan mucho Porque eran de noche Este es el Tenían aquí como una Mira Dice ¿La capilla? Sí Mira Ahí estaba ¿Viste? A ver Ajá Dice arriba ¿Qué? Servicio Del Señor Con alegría Ajá Aquí está el árbol Este de allá Ahí está ese árbol Mira Ajá Ese árbol Que está ahí Estas son las cruces Que te digo yo Mira Oh Tienen más de mil años Esas cruces Y tengo que haber Muchos árboles frutales O sea Que qué era aquí antes Una hacienda O sea Pero Sí era la hacienda Pero Pero Aquí este terreno En especial Ajá Mira Mira Aquí es donde se veían Las brujas ¿Qué era de este lado? Ahí ve un pasillito Mira Ándale Ví en diferentes estados Mira Estaba súper bonito Aquí Mira Viste En el fondo Ajá Órale Wow Está interesante A ver Creo que ya les dio una buena marca acá Oye Ya andan allá adentro A ver Vamos a ver si yo me puedo meter Para poderles grabar más cerquita Mira Mira vengan Y como se pasaron Pero no me voy a poder pasar Sí se puede Tomás un cuidado aquí Al final Pásate por ahí Pensé que esto estaba Sujeto Ya está clavado Ya está dando calor A ver A ver ¿Te vas a pasar? Pásate A ver Sí Te voy a sacar ¿Eh? ¿Eh? Te voy a sacar ¿Sí? Ah caray O sea ¿Cómo? ¿Estaba nomás así? ¿Por encima? No Estaba dando Jalón a Robert Pero a mí me da cojadón Allá en el lado del árbol No manches No manches Ni siquiera Vean eso Está chapeado en plata Vean eso Vean chapa de plata Aprovechando que lo tienes ahí A ver Oscar Pon tu mano Así Ándale Vean qué hermoso está No manches ¿Se ve? Sí 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 Está hermosísimo Y no estaba enterrado O sea Estaba Nada más ahí aventado Entre el Hierverío De todo lo que No No inventes Qué bonito está Es hermosísimo ¿Y este nomás está ensamblado? ¿Te fijas? Sí ¿Esta qué? Sí Como que nomás está ensamblado Pues este No se pegó Ay caray Esto más está ensamblado Mira No se es calentarlo Y seguro es peor Ah sí Es como donde ponían la ¿Quién te roban? ¿Qué hay? Las hostias Pues no sé qué O esa novenita O donde se lava la mano ¿Quién sabe qué será? Pero está hermoso Está muy muy bonito Te da otra marca O sea que esto casi casi Lo demolieron así de rápido ¿Verdad? Quitaron todo Tanto lo vio Un día para otro Tanto fue que lo vio ¿Sí? Sí Es que mato para allá Y mato para este lado Aquí adentro del árbolito Aquí Mira ya me marcaba para acá Pero no sé si era el árbol O era esto O lo que me está marcando allá Mira ahí le sigue marcando Sí Y aquí ¿No te marca para acá Para este lado? Sí, me marca acá para este lado ¿Y no se pueden pasar? Aquí está me marca Es que no quiero desenfocarles Un tubo aquí ¿Un tubo? Ah, ok Miren A Robert le marca acá la radiestesia Aquí adentro A un ladito del árbol Pues yo creo que por acá Te puedes pasar más fácil ¿No? Está marcando Está marcando Robert, ¿Lule, bájalo? Sí, nomás bájalo Ya te pasas ¿Qué tal, ministro? ¿Te está gustando esa pista o no? Espera, mamá Está bien Aquí está Yo que te decía Ahí les da el jalón, amigos Vean eso Mira, mira No inventen Estoy sorprendida No, falta 5 minutos ¿Sí te marca entonces aquí? Me marca aquí Aquí ponte una pala Al medio Mira Mira No, es que es el medio raro Que me gira esto O sea, a ti como que nada más Te lleva al punto Y ahí se dobla Ahí ¿Sí? Ahí ¿Así quitará? Guau No manches Agua el barrio Y ahí me muevo No, es que si va a estar profundito ¿Qué historia hay? Aquí me echaron tierra Es que quiero una hacienda Grande Mira Pero si va a estar Pero ¿Cómo le llamaban aquí, Oscar? Antes de que demolieran ¿Qué era el...? Ay, miren Ya le pitó Ahí está la marca Te voy a sacar Aguas Cuidado, cuidado Sí Es que si va a estar Agárrate de ahí Abacito Con la pala No se puede enterrar Y sacas Está bajito No se van a meter Ah A ver si el canso hacerle esto Zoom Ahí está ya Es una placa, ¿no? Es una lata Ah, es una lata Ay, pero ¿a poco era eso lo que les marcaba? No No, no No, es que esto nomás está acá Ah, ok, ok Pues vean hasta dónde lo está llevando Profundito Esto solamente con el aparato Pero está buena la marca Sí Aquí que bien El que sabe es la señora Pero no está Lo que había cargado aquí antes Ajá Porque ya estoy viviendo 50 años aquí Desde que estaba chiquita Aquí vivía No se quería salir Pero pagaron bien aquí el terreno Ajá Sí, te tiran, ¿eh? Canifas Esta tierra es nueva ¿Verdad? Esto le espera a veces pita ¿No es esa? Mira Se baja Está bien Esto bien Esto le espera ¿Aquí no se marca? Mira ¿Cómo se baja? ¿Verdad? Mira Fíjate Es una raíces Vamos a ver ¿Verdad? Aquí hay algo Sí Sí ok amigos ya se hizo un poquito más de noche aquí si está algo pesadito en lo que es energías a lo que nos platica ahorita aquí estoy escuchando a santos entonces ya se empiezan a rimar pues varias entidades entonces pues mejor retirémonos de aquí y ahorita les muestro de más ahorita les muestro de más cerquita y con luz vean que bonito está que pieza tan bonita no se le ve quizá por abajo es latón y está chapeado parece que tiene plata ajá sí parece como si fuera como si trajera plata está muy bonita la pieza muy bonita abajo no trae fecha no se te vaya a caer ah está huequita no no tiene fecha pero sí parece como si trajera plata está muy bonita lo raro es fíjate desde allá los mandó curioso curioso y a mí me daba el jalón de esta marca no de aquella hasta que se arrimó para allá y ya me dio lugar a decir el jalón para allá pero está muy bonita la pieza muy padre pues vamos a retirarnos amigos pues hasta aquí llegó el día y la aventurita de de hoy aquí en este bonito lugar y pues bueno aquí ya miren este ya llegó acá por acá nuestro amigo Dani que andaba bien perdido por allá hasta el rincón del terreno qué bárbaro no salieron muchas cositas pero a ver muéstranos muéstranos todo lo que salió estas moneditas estas moneditas es una plaquita un botón y esta pieza que parece plomo está marcada es lo que salió y mucha barbura por acá salieron también estas otras dos moneditas sí acá también Dani sacó Dani sacó varias medallitas ah sacó unas medallitas sí sacó varias medallitas sacó las medallitas y vean el es lo último que nos entregaron lo que salió al último vean nada más qué chulada qué pieza viene viene siendo eso pues parece que es donde ponen las hostias sí para la conjunción sí ok traíamos dudas de eso está muy bonita la pieza nos sorprendió cómo cómo salió allí estaba un templo aquí de hecho va a salir en el video sí sí me mostró unos un videíto y unas fotitos ándale bien cuajado estamos con razón andaba bien perdido centenario esto que le di y le pegué parece un no sé qué sea mira salió limpiecita la sembraste edad sí sí esta está sembrada este lo desbaraté mira yo creo como un alajerito como un alajerito parece sí y varias monedas como unas siete medallitas ya no usted fue bien ahí se quedaron las demás en su canal oye sí danny menciónanos aquí cómo se llama tu canal así tal cual así como tu gorra exacto también él tiene su canal para que den una checadita de todos los buenos videítos que él por ahí sube también es de cobre aquí se golpeó es de aluminio no es latón y está soldado con plomo es una ojita mira no pues te fue bien ahí está una villa atrás hasta las medallitas saqué como siete medallas de estas mira todas ahí ahí había un como un tolito donde hacían fiestas los niños se les caen las medallitas lo mejor sí puede ser para que se las regreses ahí van a estar ahí donde nos agarran el bote dice que se apareció una niña aquí también también hay una niña se aparecía dicen es un niño yo vi un niño ahorita se apareció una niña donde estaba el bote ahí se apareció una niña aquí dice el nombre o qué se despega no aquí mira si venía pegada con plomo sí venía pegada a veces tú lo alcanzas a ver ahí se le ven unas letras o es una fecha mira 10-0-2 10-0-2 ¿dónde? 1 aquí tiene aquí una fecha ah sí es cierto mira yo le veo aquí mes 2 o mes 7 o mes 7 1919 algo así dice órale algo así pues parece pues parece es que dice M2 o M7 y luego tiene un año creo que es del 19 pero qué bonita pieza yo le veo como un 19 el último yo le veo como un 6 y un 1 61 o 51 sí verdad sí pero si dice mes 7 o mes 2 pero bueno hay que díganos que venden el video sí yo le veo como un 5 y un 2 al final sí 52 es muy antiguo este parece pareciera el primero es un 1 un 7 este también pero no no se alcanza a ver bien sí no se le alcanza a apreciar pero ahí está marcadito pues bueno y pues esto es de latón y me imagino que está como chapeado en plata sí parece como si trajera ¿verdad? sí un baño un bañito de plata bueno normalmente ellos pero está muy bonito usan con chapa en oro en los templos en los templos sí puede ser que eso sea chapeado en oro que sea chapeado en oro y se hizo blanco puede ser ay no padrísimo padrísimo oigan pues muchas felicidades la verdad es que el video estuvo muy bueno vamos a hacer un poquito por acá gracias por la luz no pues muchísimas gracias amigo René muchísimas gracias por la invitación muy bonito lugar nos hubiera encantado conocerlo cuando estuvo todo bonito pero pues bueno amigos pues bueno ya para no hacerles tan largo el video este Robert quería calar también obviamente digo lejos de venir ir a buscar aquí en el lugar también calar esta esta nueva ¿cómo se llama? la horqueta pues sí como una horqueta diferente horqueta de de cobre de cobre y ya vieron cómo se da el calón exacto el que quiera pues hacerlo pues y lo lo puede hacer cada quien puede hacerlo y que vaya a algún lado y que nomás así como como les hice si tienen alguna duda que me digan y ya les voy diciendo cómo hacerlo igual en otra ocasión Robert ya les digo cómo hacerlo que lo pongan bien y donde vaya donde haya alguna energía van a ver este más bien no energía sino alguna este frecuencia frecuencia se va a dar el calón se va a dar el calón y hay que ver a ver qué pues estaría padre que viéramos como el paso a paso que tú les mostraras como el paso a paso para que cada quien pudiera ser una de esas y pudieran también empezar a detectar al cabo ya ves que no salen caras esas y pues ya las van haciendo y al que le funcione pues mira pues ahí está exacto yo apenas la primera vez que ahorita lo estoy calando pero te funcionó muy bien pues mira me funcionó me dio marca ahí me dio para allá me sorprendió la pistola esta la turca la de Fran que de allá me dio la marca para acá fue la que te trajo eso de ahí digo me daba eso entonces esa pistola turca fue la que te trajo hasta acá la turca esa y la otra también la esta que es la varilla universal la varilla universal la rod la rod la plateada pues las dos me dio mi calón pero más la turca fue la que la estaba utilizando me dio el calón a Santos también le dio el calón para allá de hecho a Santos le dio primero el calón para este lado y me dice mira me manda para allá ok yo la puse y si me daba marca desde allá nos daba marca wow pero fue Santos aquí pues está interesante el lugar que barbaridad oye Santos a ver tú fuiste el que me decía que le daba marca para allá también te jaló para allá la pistola a mí me dio la marca de un lado del árbol la última que marcó Robert ajá y Robert desde allá lo marcó pero Robert le marcaba la pieza que salió ya cuando nos arrimamos cuando nos arrimó Robert ya me dio el jalo no lo chico allá hasta que llegamos allá dicen que esta parte fue del último de la hacienda de San José wow aquí se concentraba lo que es toda la leche y aquí la acumulaban y la mandaban al centro que son las orillas de la hacienda de San José que se llamó el asilo del padre Bernal el asilo del padre Bernal órale interesante oigan la verdad muchas felicidades yo creo que si si esa pistolita no nos hubiera jalado hasta acá no hubiera andado con esa pieza no pues tú fuiste que la me dijiste de aquel lado si y es que fíjate que si si este nos jaló la verdad las pistolas se jalan muy bien los dos están buenas las pistolas la verdad yo había luego de la resistencia mucho de mi pues porque no me pudo concentrarme si y ahorita que te fijas donde empecé como a concentrarnos cuando empezó a dar más se te empezó a dar más todavía monedas la pieza entre otras otras marcas que dejamos pendientes a ver si después yo no más se las confirmé pero pues él fue que las sí 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 dio las marcas y pues que se suscriban al canal de Santos para que vean los amigos detectoristas hoy no grabé nomás esto por entrada pero creo que no me he equivocado al mostrar tus al decir tu página creo que no me he equivocado de Facebook es amigos detectoristas y en YouTube Santos amigos detectoristas ah ok y la otra es el grupo de rifas es rifa de detectores santos en Facebook rifa de detectores santos esa es la que yo he pasado rifa de detectores santos ya están las minis sí ahorita estamos sacando las minis de la campana de las monedas y las copas ¿verdad? las copas las copas es cierto de esas también ya habían unos anillos que ya se vendieron ya se fueron esos pero por ahí tienes algunos otros hallazgos esperemos que salga esta de la campana así es para meter las pistolas las pistolas que tiene Robert ok entonces si están interesados amigos en algo algún equipo de los que tenga santos en rifa o puedan igual participar en rifas más adelante que les interese pues ya saben que pueden buscarlo como rifas de detectores santos en Facebook y en YouTube su canal es amigos detectoristas santos amigos detectoristas así así lo buscan santos amigos detectoristas síganlo también sube videos de hallazgos de búsquedas también muy buenos y pues bueno ahí apoyen amigos también suscríbanse al canal de santos al canal de Dani detector también este que por allá también allá lo tenemos al buen Dani y pues no se les olvide también tengo lo más el Facebook el de que es y el señor detector y el señor detector tengo mucho que no subo videos pero ya pero también subes de vez en cuando sí para que vean los que ahí tengo varios videos sí 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 pues ahí está amigos para que quien guste este vayan échense un clavadito a las páginas aquí de los compañeros y pues igual mencionarles invitarlos también si no están suscritos aquí a descubriendo la revista decía los invitamos a que se suscriban y dejen su like mira puedo pedir que grabes pero no le grabes la cara a la persona para que vea para que te diga qué tal le pareció la búsqueda a ver es búsqueda real sin grabarlo parece parece mentira pero sí funcionan las cosas hasta que uno las ve en vida real te das cuenta de de tanta cosa que uno ignora y y que son reales son reales y yo hasta ahorita que vi estoy creyendo que es cierto felicidades sí lo vimos sorprendido cuando dijo ah caray a ver felicidades felicidades cuando vio a Robert con el alambre que dice ah bueno eso es un interés a ver déjame ver si es cierto no felicidades no pues muchas gracias y pues gracias también por por permitirnos este pues conocer verdad aquí un poquito muchas gracias muchas gracias pues amigos así nos despedimos ya es hora de ya como dicen aquí se rompió una taza y cada quien para su casa nos vemos en un próximo videíto amigos ya nos agarraron la noche y dicen que por aquí asustan así es que vámonos bastante pesadita bastante nos vemos amigos no olviden dejar su like son gratis son gratis